Perú nos está viendo y yo quiero que nos regalen un tema, que vayan al escenario y se pongan así como ustedes saben ponerse. Saludos, saluditos, saluditos. Agradecer, sí, agradecer este tema, bueno, representamos aquí en nuestro país como primera vez, agradecer a Yanmarco Cinejago, que es el autor de este tema, El Ritmo de mi Corazón. Yo es, es un orgullo, es un orgullo de verdad para nosotros. Grande Yanmarco. Sí, lo máximo Yanmarco, es la primera vez que él hace una canción para una agrupación. Así es, y vas a escuchar lo bonito que estés sentado. Ay, hermano, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Dime que sí, por supuesto. No, para mi esposa, que esté en las dulces. Un beso para ti. Oye, este hombre. Gabrielita, Gabrielita de mi vida, mi amor. A mi hija, Gabrielita, que se ha ido a la mi reina. Yo también, yo también. Para mi... Tante que hablo, Ángelo. Luisana querida y para mi gente linda de Trujillo, chiquito y cartabio, mi corazón. Eso, a mi novia, a Abel, que la quiero mucho. ¿Cómo haces eso? ¿Pero cómo haces eso? Hay que sacar, sacar. Ahora la gente va a decir, ¿tienes novia, no? Bueno, vamos al escenario, chicos. De verdad, a bailar con el grupo 5. A la Iberma Chávez, a usted de América. Vamos, vamos, ahora nos damos más besitos. Nos vamos, ahí está, con los chicos del grupo. Presentan su nuevo integrante entre tú y yo. Cantan ritmo de mi corazón de Yamarco. El amor es así, desde que te conozco. Nadie me hace sentir lo que dicen tus ojos cuando me hagan. De tu vida, si supieras que me muero por tenerte junto a mí, ya no puedo guardar este secreto. El amor es así, sé que somos amigos, pero quiero intentar susurrarte al oído y conquistarte. Con mis besos esta noche es el momento. Te confieso que por ti, hace tiempo que muero y que quiero contigo. De que colgando en tu cielo, en una nube mi nombre, en tu mirada una canción. ¡Ven que te la canto! Hey, 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 hey El amor es en sí, es como una sorpresa Lo que diga la gente, a mí no me interesa Solo quiero estar contigo, ser lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti, toda la noche la paso bailando contigo Sé que he colocado en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción, ven 2020 la canto Lleva el ritmo de mi corazón Es el ritmo de mi corazón Me he colgado en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción ¡Ven que te la canto! ¡Eh, eh, eh, oh! Lleva el ritmo de mi corazón ¡Dime si la escuchas! ¡Eh, eh, eh, oh! Es el ritmo de mi corazón ¡Eh, eh, eh, oh! ¡Eh, eh, eh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ellos quieren decir que están en el 5! ¡Gracias, gracias! ¡Están en el 5! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Es como si esto le consigue! ¡Gracias, quieren caer que quere que quere que quere que quere! ¡No va a venir! ¡No va a venir! ¡Vamos a la pausa! ¡Gracias!